... Tiene la palabra el diputado José Pablo Carro. ¿No la conocí? Yo pensaba que era el polo obrero cuando empezó. Ahora sí, gracias señor Presidente. La pregunta en términos genéricos tiene que ver con cuál es el lugar que le dan a la educación en su gobierno, o si se quiere en términos más concretos, por qué todavía estamos casi finalizando mayo y todavía hay protestas docentes. Usted sabe que hay una marcha muy grande ahora y están reclamando que se convoque a la paritaria nacional docente, que se cumpla con la ley de financiamiento educativo, que nos están pidiendo salarios dignos. Y le recuerdo que hoy, como hace 30 años, se está realizando de nuevo esta marcha federal educativa. Marcha que tuvo, quizá usted es muy joven y no lo recuerda, pero yo tengo el honor de tener sentado al lado mío al compañero Hugo Yasky, que estuvo al frente de esa marcha hace 30 años y ahora de nuevo salió del recinto para ponerse al frente de los reclamos de los docentes. Y yo estoy aquí para hacer la pregunta que quieren preguntar todos y cada uno de esos docentes que están hoy reclamando, docentes que reclaman un poco de dignidad, que no los obliguen a mendigar por un salario justo. ¿A usted le parece que llevamos 4 meses, la inflación ya es del 10% y nos están ofreciendo un 15% de aumento en 4 cuotas? ¿A usted le parece razonable esto? Yo, en verdad, creo que a este gobierno no le interesa la educación, aunque prometieron jerarquizar la labor de los docentes, aunque prometieron aumentar los salarios. Le pongo un ejemplo, el presupuesto de las universidades nacionales en el 2015 era el 0.87 del PBI, en el 2017 estamos en el 0.77, en el 2018 recortaron 3.000 millones de presupuestos, se congelaron obras, se congeló la planta docente, se cierran carreras en todo el país, incluso carreras que no han sido terminadas de dictar, se redujo el presupuesto en ciencia y tecnología. Estamos hablando en términos generales de un presupuesto anual de unos 100.000 millones de pesos, menos de la mitad de lo que se llevaron los especuladores en la última corrida cambiaria. 15% de aumento salarial a los docentes, 40% a los especuladores que tienen la guita afuera, como la mayoría de los ministros del gabinete del cual usted es jefe. Y encima nos estigmatizan, encima nos dicen vagos, encima tratan a los docentes de kirchneristas. Déjeme decirle, y con esto voy a ir terminando, hay el presidente del CIM, que además es rector de la Universidad Nacional de Córdoba, el doctor Hugo Yury, le pidió por nota una reunión urgente. No sé si tuvo oportunidad de leer la nota, es una nota que está claro que no es de un kirchnerista, ¿no? Le voy a leer solo un párrafo, por las dudas que no la haya leído. Dice, expresa su preocupación ante los retrasos en las transferencias de fondos para atender los gastos de funcionamiento y de la infraestructura universitaria, además de la suspensión de las nuevas obras de infraestructura que estaban programadas para el ejercicio 2018. Ponemos especial énfasis en la necesaria recomposición salarial de los trabajadores universitarios, el incremento de los valores de los equipos científicos y tecnológicos, el enorme aumento de las tarifas de servicios públicos y el costo de los combustibles y el transporte. No un kirchnerista, fue ministro de Educación del gobierno de De la Rúa, presidente del CIM. Esta es mi pregunta, señor jefe de gabinete. ¿Cómo puede ser que con una inflación que ya se está estimando entre el 25 y el 30% sigan insistiendo en ofrecer un 15% de aumento en cuatro cuotas? Me gustaría escuchar esa respuesta, creo que todos los docentes nos lo merecemos. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor diputado. Gracias, señor diputado.